Sí, hola, un saludo muy especial. Bueno, esperando ya el partido, ¿no? Sí, claro. Aquí ya a las puertas de este gran partido, enfrentar un buen rival. Pero antes, la Copa Sulamericana, estaban muy atentos por redes sociales, por internet. Sí, claro, estábamos mirando lo del sorteo, pero más que eso, mentalizados en lo que podamos hacer el día de hoy contra Tolima. ¿Pero no le llama la atención estar en un evento internacional, ahí el nombre, cuando enfrentan a un Melgar? Sí, claro, obvio. Aquí hay jugadores que ya han tenido la oportunidad de figurar internacionalmente. Eso es un plus extra que te motiva. Pero como te le dije, todo va paso a paso, ahorita mentalizados en lo que podamos hacer esta noche frente a Deportes Tolima y preparar también lo que se viene a fin de este mes contra el equipo peruano. Antes de hablar del Deportes Tolima, competencias internacionales, usted ha brillado también con equipos grandes del país. Sí, claro. Esto, como te dije ahorita, es un plus, es una energía linda que te da poder afrontar equipos de otros países, los viajes, estadías en hoteles grandes también. Entonces, esto es lindo vivirlo y más con este lindo equipo. ¿Qué campeonatos ha estado usted? Bien, he tenido la oportunidad de jugar Copa Libertadores, Suramericana, con Envigado. Entonces, contento porque conoce uno ya estas lindas experiencias. ¿Y la prensa internacional, dependientes de ese Deportivo Pasto? Sí, claro, obvio. Ya cuando vos figuras a nivel internacional, ya todo el mundo es pendiente de vos, ponen los ojos en lo que puede hacer el Deportivo Pasto y para nadie es un secreto que me imagino que lo están estudiando desde ya. Sin duda alguna, como Pasto deberá estudiar a Melgar. Ahora viene Deportes Tolima y la opción de llegar a una nueva final. Sí, claro. Sabemos de que nos jugamos el todo por el todo y es el equipo que va punteando el cuadrangular. Entonces, si le ganamos lo vamos dejando a un costadito, entonces mentalizados en el gran partido. Además que este Deportivo Pasto depende de sí mismo, pero pues claro, otros resultados también necesitan que se le den para poder avanzar como primero. Sí, claro. Pero lo decís, en este momento dependemos de nosotros mismos, de lo que podamos hacer frente a Tolima, de lo que podamos hacer en Medellín contra Nacional. Entonces, hay que seguir con esa mentalidad de juego, con esa idea de salir a atacar los equipos rivales. Que si no nos dio el resultado ahorita contra Itagüí fue porque no nos quiso entrar la pelota, pero que lo dejamos todo dentro de la cancha. ¿Qué no hacer frente a Tolima de lo que se hizo frente a Itagüí? Pues sabemos de que tienen jugadores rápidos en la parte de adelante, que van a aprovechar mucho lo que es su contragolpe. Entonces, estar un poquito más concentrado en esas pelotas largas del rival. Y no brindarle esos espacios, porque hay delanteros habilidosos que te matan en un pique. Sí, claro. Ellos el gran juego lo basan en el medio campo. Silva, Andrade, hacen de por ahí de que Pasto se recoja en el medio campo y aprovechan la velocidad con Charay, con Monsalvo, para coger los mal parados. Tienen que trabajar mucho hoy, ¿no? Concentración. Sí, claro. Así como lo estuvimos frente a Itagüí, lastimosamente en una opción de gol que nos crearon o la metieron. Entonces, nos va a tocar hoy estar muy ordenaditos y muy concentrados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.